... Hoy en Canarias 8... ...vamos a hablarles de las más de 5.550 plazas... ...que quedan en un limbo legal... ...a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... ...haya anulado la oferta pública de empleo sanitario... ...de 2018 y cuyo fallo sostiene... ...que el proceso se convocó fuera de tiempo... ...vamos a hablar aquí en unos minutos con varios afectados. En el programa de hoy también vamos a tener... ...una entrevista muy especial y cercana con Sonsoles Artigas... ...repasamos sus 35 años... ...desde que fuera elegida Miss España. También en nuestro apartado de denuncias... ...nos haremos eco de un atentado arqueológico... ...de forma premeditada... ...en el yacimiento del lomo muerto en Punta Gorda... ...en la isla de La Palma. También vamos a compartir con ustedes... ...la historia del lanzaroteño Josué Cedrés... ...que fue víctima de una agresión homófoba en Tenerife... ...en el año 2019... ...actualmente su agresor ha salido de prisión... ...y el joven asegura que no ha tenido... ...todo el apoyo que cabría esperar... ...de las administraciones. Y en nuestro plató hoy tendremos como invitada... ...María del Carmen Monfante, presidenta de Amate... ...porque este viernes 5 de marzo... ...la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Mama... ...en Tenerife cumple 15 años. Y también en nuestro recorrido por todos los municipios... ...del archipiélago... ...hoy visitamos al alcalde de Agüímez... ...a Óscar Hernández. Saludos desde Mírame Canarias... ...emitiendo para todo el archipiélago... ...¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestra cita... ...con los espectadores de toda Canarias... ...vamos a comenzar nuestro recorrido... ...por todas las islas... ...con un tema que hoy afecta a isleños... ...de todas ellas... ...porque probablemente... ...dada la cantidad de la convocatoria... ...de empleo público que se hizo en el 2018... ...en la comunidad autónoma... ...esa oferta de empleo público... ...para el Servicio Canario de Salud... ...habrá muchos de ellos, como les digo... ...que se presentaron de todas las islas... ...ya saben que el Tribunal Superior de Justicia... ...de Canarias... ...ha anulado esa oferta... ...pública de empleo del año 18... ...de la comunidad autónoma... ...por la que se ofertaban 5.513 plazas... ...para trabajar en el Servicio Canario de Salud... ...fíjense... ...por desgranarles un poco las cifras... ...hablamos de 1.095 enfermeros... ...62 fisioterapeutas... ...y 123 matronas... ...que se presentaron a la prueba... ...y que ya, ya habían obtenido... ...una plaza pública... ...y se quedan ahora en un limbo legal... ...y están abocados... ...a tener que repetir la prueba... ...vamos a saludar a varios afectados... ...nos acompaña ya José Guillén... ...que es enfermero... ...en el Hospital General de Gran Canaria... ...doctor Negrín... ...José Guillén, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...también vamos a saludar ya... ...a Yurena Gutiérrez... ...que también es enfermera... ...en este caso... ...en el complejo del Hospital Insular... ...el Complejo Universitario Hospital Insular... ...de Gran Canaria... ...Yurena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes... Bueno, voy a ir hablando un poco con los dos... ...José, te pregunto a ti primero... ...bueno, ¿de qué manera... ...cómo se enteran ustedes... ...de que se ha anulado la AOP... ...a través de los medios de comunicación... ...o de qué manera? Sí, bueno... ...mi manera en concreto de... ...bueno, llevamos esperando... ...prácticamente dos años... ...a que salgan los méritos... ...pues, no... ...una posición compone del examen y los méritos... ...y llevamos prácticamente dos años... ...pero no quedaron... ...entonces... ...yo casi todas las mañanas ya como rutina... ...pues, hablo determinadas páginas... ...para ver si... ...hoy ya no han publicado el listado definitivo... ...o ver si hoy lo han publicado... ...y mi sorpresa es el... ...el día que lo hablo... ...y creo que no solo no han publicado el listado... ...sino que hay... ...una noticia que en un primer momento... ...ni entendí... ...ni comprendí... ...es más... ...pensé que es una broma de mal gusto... ...hasta que... ...seguí visitando más... ...bueno, pues más... ...nos informa de varios sitios... ...y vi que no era ninguna broma... ...que era una realidad... ...surrealista, pero una realidad... ...claro, porque... ...a ti... ...concretamente... ...bueno, a ti y a todos los... ...los que estén en tu situación... ...esto... ...cómo les va a afectar... ...por ejemplo... ...está confirmado ya que... ...hipotéticamente tendrían que repetir... ...el examen al que ya se presentaron... ...la oposición... ...vamos... ...vamos a ver... ...si tomamos al pie de la letra... ...de acuerdo... ...si tomamos al pie de la letra... ...la... ...lo que es... ...la sentencia... ...pues indudablemente queda anudada la OPE... ...y... ...y... ...una OPE... ...no solo tiene la consolidación... ...perdón, el coger plaza... ...sino que hay gente... ...hay un concurso de traslado... ...hay unas listas de contratación... ...hay muchas cosas que engloban... ...pues una OPE... ...en el Servicio Canario de Salud... ...y no solo... ...el coger plaza... ...pues entonces... ...todos... ...todos esos procesos... ...que emanan de... ...de esa OPE... ...a partir de esa sentencia... ...están suspendidos... ...porque son... ...no de ley... ...por un defecto... ...de forma... ...según el juez que ha dictado sentencia. ¿Pero es una suspensión definitiva... ...o hay posibilidad... ...de que esto se reconduzca de alguna manera? ... ...en principio... ...de leyes... ...yo la verdad es que tampoco es que sea un experto... ...por lo visto no es una... ...no es una sentencia definitiva... ...pero... ...muchos de los que tú intentas comentar... ...y hablar con ellos... ...pues no le ven... ...no le ven muchas posibilidades de una buena salida. Bueno... ...esto está... ...lo deja todo en el aire... ...en el aire... ...y... ...y... ...y lo peor de todo es que... ...ya... ...si entras en un proceso de reclamación... ...que sea como la justicia... ...que ya iría al Supremo... ...iría a otro ámbito... ...esto se puede eternizar en el tiempo. Yurena... ...precisamente... ...a esto que hacía referencia ahora José... ...no solamente es haberse preparado... ...la oposición... ...con todo lo que ello conlleva... ...cuando uno se prepara a una oposición... ...todo ese tiempo de sacrificio... ...de renuncia a la vida familiar... ...sino todo el proceso... ...que él mismo acaba de explicar muy bien... ...que hay detrás de una OPE... ...traslados... ...o sea... ...esto hay gente que a lo mejor... ...ahora está... ...eh... ...a través de este proceso... ...que se hizo en su momento... ...ya estaba trabajando en un sitio... ...se había organizado la vida... ...de cierta manera... ...en función... ...a... ...a esa plaza que había conseguido... ...aunque restara... ...por esperar el tema de los méritos... ...y que ahora... ...puede cambiarle... ...incluso... ...a lo mejor las ubicaciones... ...de donde están trabajando... ...bueno vamos a ver... ...lo que... ...pasaría... ...es que... ...nosotros ahora mismo... ...nos encontramos en una situación... ...estamos desolados... ...primero porque... ...no nos esperábamos esta noticia... ...eh... ...ya estábamos... ...a punto... ...ya todos veíamos nuestra firma... ...eh... ...de forma inminente casi... ...estábamos pendientes simplemente... ...de que saliera allá... ...eh... ...la adjudicación de plaza... ...porque ya teníamos un listado... ...eh... ...eh... ...y esto nos ha roto los esquemas a todos... ...evidentemente... ...claro... ...estamos... ...como... ...yo en mi caso... ...eh... ...particularmente llevo 20 años... ...en esta incertidumbre de contratos... ...eh... ...de contratos... ...de contratos basuras... ...vamos... ...de contratos... ...eh... ...que... ...que no te... ...solventa... ...eh... ...eh... ...y la tranquilidad profesional... ...vale... ...y... ...bueno... ...eh... ...todo esto... ...no ayuda... ...seguimos estando en este... ...eh... ...en esta situación de... ...vamos... ...de... ...de... ...de inestabilidad laboral... ...sabes... ...con lo que nos afecta también a nivel personal... ...con todo el sacrificio que esto ha generado... ...tanto a nivel económico... ...familiar... ...eh... ...eh... ...de tiempo... ...sobre todo de tiempo... ...o sea... ...de tiempo de estar con tu familia... ...con tu hija... ...en este caso... ...eh... ...en mi caso con mi hija... ...porque cada uno tenemos nuestra historia personal... ...yo en mi caso te hablo de mí... ...o sea... ...yo... ...tengo un año... ...eh... ...eh... ...prácticamente dedicada... ...noche y día a estudiar... ...y todo esto se me ha ido... ...eh... 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 ...al garete... ...y como yo... ...eh... ...eh... Es una situación que realmente te deja desconcertado, porque es algo que no te esperaba. Yo entiendo que cada uno luche por sus intereses, pero que nos afecte de esta manera al gremio enfermero, con todo lo que hemos pasado, que ya llevamos varias opes encima, todas con sus irregularidades, pero que al final, por ejemplo, del 2007, también llena de irregularidades, un juez de manera sensata premió por encima de todo que el perjuicio era mayor que el beneficio que se iba a obtener y mantuvo esta opes. ¿Por qué no esta hora? ¿Sabes? José, en tu caso, nos acaba de contar Llorena ese año de sacrificio, bueno, esos 20 años de inestabilidad, de cierre esta precariedad, ese año preparándose, estudiando, ¿en tu caso cómo fue? Pues en el mío y el de muchos compañeros es similar. Yo tengo tres hijos, multiplica. Ahora mismo, para poderte atender, uno lo tengo allí, el otro está en el colegio, entonces claro, concéntrate, atiéndelo, ellos no entienden que tú estés estudiando, ¿qué es eso de estudiar? ¿Sabes? ¿Qué es eso de estudiar? Y luego, ¿verdad? Tienes que ir a trabajar, hacer tus turnos, venir, lo que conlleva a las oposiciones, si es que es lo que hay en una oposición, nosotros no nos quejamos, es lo que hay. Claro, si a ti alguien en un proceso te exige un esfuerzo, nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que no nos roben la recompensa, ¿sabes? Es lo que estamos pidiendo. Está claro que cualquier opositor de este mundo, no somos diferentes a ninguno, tiene que poner los codos, y una vez que ponen los codos y se te dan unas notas, si tú has adquirido tu plaza, pues lo más justo es que te la den. Es que realmente, yo creo que contar, todos tenemos vida, incluso hasta los que no estudian tienen sus problemas y su día a día, y nada, y todo el mundo tira para adelante para luego tener una recompensa. Entonces, a nosotros lo que han hecho es que nos han virlado esa recompensa, ni más ni menos, ¿sabes? Tampoco quiero quedar de víctima, es que hacemos, no, 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 yo hice lo que tenía que hacer, y ahora la gente que lo organizó, los responsables, los que cobran para eso, pues que hagan lo que tienen que hacer. Y es básico, una lista, unas notas, ¿a quién le toca la plaza? Pues señores, es que es lo que hay, no queremos quedar como los víctimas, somos unas víctimas, pero no víctimas por lo que hemos hecho, ¿vale? Nosotros queremos, somos víctimas por lo que nos han hurtado, no por lo que hemos hecho. Lo otro es una cosa que teníamos que hacer, y que todos los opositores tienen que hacer, punto. Ahora, queremos la otra parte de la oposición, la recompensa, y esa sí que nos la has robado, sí. Yurena, ¿hay algún sector, hay alguien a quien le interese que esto ocurra, lo que está pasando? Vamos a ver, el único sector que ahora mismo estaba en lucha para que las cosas cambiaran era el sector médico, que están en todo su derecho de luchar, pero lo que no es justo, como dice mi compañero José Manuel, es que nos roguen. Vamos a ver, nosotros nos han convocado un concurso de oposición, nos hemos presentado, hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, estudiar, presentarnos, pasar por el estrés que supone pasar por una oposición, para que ahora, después de todo el esfuerzo que hemos hecho, nos lo roguen, es lo que decía mi compañero, porque nos lo han robado. Vamos, yo, como tantos otros, nos hemos organizado como hemos podido, porque cada uno, como hemos dicho, tenemos nuestra vida, pero lo que no es de recibo, es que ahora, por la lucha de otros, nos roben lo nuestro. Me parece fenomenal, vamos a diferenciar entonces las cosas. O sea, me parece fenomenal, lo que pasa es que, claro, todos entramos dentro del mismo saco, pues, bueno, no me parece justo, y sigo reivindicando que no me parece justo que cada uno luche por sus cosas y por sus intereses, pero que no nos quite el derecho que tenemos después de habernos presentado a esta OPE y después de todo el esfuerzo que hemos, que esto es implicado para cada uno de nosotros y para nuestra familia. No nos olvidemos de ella. Qué gran esfuerzo han hecho. Tengo que despedirles ya. Antes de despedirles, quiero preguntarle, José, a ti mismo, ¿se están ustedes ya organizando de alguna manera? ¿Tienen ya claro que si van a dar algunos pasos? Bueno, a través, porque la enfermería es un cuerpo de trabajo que, bueno, que ha sido siempre un poco apático, y por medio de las redes sociales, pues, sí que nos estamos organizando, y, bueno, a través de unos compañeros y unos conocidos, creo, creo que la semana que viene, nos hemos dedicado un poco, primero hemos salido en las redes, luego en los medios, que te tengo que darte las gracias a ti, igual que a Mayes en la COPE, hemos salido a los medios, y yo creo que la semana que viene, según he oído, nos va a tocar tener que salir a la calle, pero tener que salir a la calle para que nos vean, ¿vale? Para que nos vean, porque ahora mismo somos números. Tú estabas hablando, mil enfermeros, muy importante, somos enfermeros, pero también hay fisioterapeutas y matrones que están en la misma circunstancia. O sea, como somos más enfermeros, por poner de mil a cien y a sesenta y cuatro, pues, está claro que hacemos más ruido, pero que quede claro que este es un proceso en el cual también están afectados gravemente matronas y fisioterapeutas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la semana que viene, por lo que he oído, están, bueno, hay algunos conocidos que tengo, creo que tenemos que salir a la calle, pero para dejar de que seamos números, mil enfermeros, sesenta fisioterapeutas y cien matrones. No, son estas personas, estas personas y estas personas. Y que nos vean, simplemente que nos vean, ¿vale? Porque hasta ahora se ha hablado mucho de la enfermería, de la sanidad en la pandemia, pero tampoco se nos ha visto mucho. Pues entonces, pues, que nos vean y que vean que somos personas. Punto, no número. José Guillén, José Guillén, Yurena Gutiérrez, muchísimas gracias. Den los pasos que den. Bien, aquí en Mírame Canarias vamos a ver lo que ustedes hagan, a darle voz cuando quieran hablar, expresarse. Aquí tienen su altavoz cuando lo quieran utilizar. Muy agradecido, ¿eh? Gracias, un saludo. Bueno, tremenda esta historia. Unas oposiciones y el sacrificio que conlleva para que luego te digan que, cuando ya habías aprobado, que no tienes la plaza, te lo digan dos años después. Bueno, seguimos hoy en Canarias 8. Hemos querido tener una entrevista especial con una compañera, porque ella es compañera de los medios, aunque hace 35 años comenzó su andadura como Miss España. Hemos querido recordar con ella todo este tiempo, estos 35 años, y también ver en qué momento se encuentra ahora de su profesión. Ha sido un auténtico gusto compartir un ratito con mi queridísima Sonsoles Artigas. Sonsoles Artigas, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos hoy en Mírame Televisión Canarias. Ya, 35 años ya, desde tu elección como Miss España, ¿qué ha significado para ti todo esto? ¿Habrías tenido una vida muy diferente si no hubieses sido elegida Miss España? Totalmente distinta. Yo era una estudiante modelo, era muy tímida, y en mi vida pensé, ni imaginé dedicarme a esto. Como ya he contado muchísimas veces, fue mi madre, que tenía un negocio, y vio el filón, porque cuando yo me probaba la ropa, pues vendía más prendas. Entonces, rápidamente entendió que la niña tenía que aprender a caminar, me compró un espejo, me lo puso al final del pasillo, y me dijo, aprende a caminar, niña, porque hay que vender más ropa. Y así fue la historia como empezó, ¿no? Y, bueno, pues sí, mi vida hubiese sido totalmente distinta. Hace 35 años que me presenté a Miss Las Palmas, pero como no gané, me volví a presentar a los dos años, y gané. O sea, que me hice España hace 33, 33 años. De haber tenido toda esta vida, imagino que hay algo con lo que te quedas especialmente, de haber tenido estas posibilidades, ¿no? ¿Con qué me quedo? Pues evidentemente con un tesoro que llevo conmigo siempre. Jamás me he arrepentido, al revés, lo pasé muy bien, fue muy feliz. ¿Con qué me quedo? Pues con dar la vuelta al mundo sola, con 20 años sin internet, sin WhatsApp, haciendo llamadas a cobro revertido, haciendo relaciones públicas, visitando mises en todos los países del mundo, trabajar en sitios insospechados, viajar a lugares mágicos. ¿Con qué me quedo? Con toda esa experiencia que yo, gracias a Dios, viví. Creo que las nuevas generaciones no van a vivir. Claro, Sonsoles, has tenido muchos referentes. Primero, sobre todo, tu madre, pero luego otros amigos, compañeros, Bucarelli, Fernando Mentes, recientemente fallecido. No sé cómo has llevado todas esas pérdidas. Uf, no, ha sido durísimo. Yo en cuatro años he perdido a mi madre, a mi mejor amigo y a otro gran amigo, aparte de algunos más. Mucha gente que se ha ido y es durísimo. Pero bueno, cuando pasas el luto, que son los dos primeros años, ya no lloro, puedo hablar de ellos. Y he tenido la fortuna de tener gente maravillosa cerca de mí, que siempre me ha indicado el camino. Yo creo que he sido afortunada por eso, porque hay gente que nunca encuentra su camino. Y ellos me lo abrieron y me lo regalaron, ¿no? Un camino maravilloso. Hombre, también ha habido espinas, no solo rosas, pero yo me quedo con las rosas. Sonsoles, has trabajado con los mejores en Canarias, pero también con los mejores a nivel nacional. Matías Prats, Juan Ramón Lucas, Ana Rosa Quintana, Isabel Gemio. Por cierto, de la Gemio últimamente se dicen muchas cosas tremendas. No sé cómo fue tu experiencia trabajando con ella. Hombre, es dura, ¿eh? Es dura, pero bueno, conmigo fue muy correcta. Siempre... Ella no sabía que eran mis España. Yo tampoco lo voy diciendo por ahí. Yo fui contratada en Antena 3 y trabajé con ella. Y de repente un día me dice, pero son Sonsoles, en directo. Yo no sabía que eran mis España y tal. Y le dije, bueno, es que yo no lo voy diciendo por ahí. Le dije yo, no. Ponte de pie, no sé cuánto. Mirad qué guapa. La verdad que tuvo un detalle muy bonito, ¿no? Y conmigo fue siempre muy correcta, pero es verdad que tiene mucho carácter. Mucho carácter. ¿Estás siendo elegante? Sí, siempre, siempre. Es lo que me enseñaron. Oye... Hombre, son tipas duras, ¿eh? Ana Rosa también. Ana Rosa también tiene su carácter, pero bueno, ahí sigue manteniéndose, ¿no? También tuvo un detalle muy bonito conmigo. Me regaló un reloj que todavía conservo por colaborar con ellos varias veces. Y bueno, la experiencia me la quedó ahí. Sobre todo el primer día que yo entré en Antena 3 con mi maleta. ¡Guau! Te cruzabas por los pasillos con Pedro Piqueras, con este, con el otro. Bueno, ahora Pedro está en Telecinco, pero en aquella época fue un día muy bonito. Ahora llevas una larga temporada ya en UD Radio, más de 5.000 horas en emisión. ¿Qué está significando para ti este proyecto, Sonsoles? Pues mira, la radio me da la vida. Sobre todo ahora, en este último año, levantarte y tener una cita, tener que arreglarte, tener que estar pendiente de la información, a quién entrevisto, a quién llamo, buscándote la vida, ¿no? Porque un directo siempre es emocionante y sobre todo aprendiendo, aprendiendo. ¿Qué ha significado? Pues salvarnos la vida durante el confinamiento, no, porque estuvimos tres meses sin emitir, pero el resto del año, gracias a Dios, bendita sea la radio. Bendita sea. Te quiero preguntar también cómo ves a la sociedad canaria hoy. Triste, triste. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que se avecina, porque todavía hay mucha gente en ERTE. Bueno, no quiero ser pesimista, pero la realidad está ahí. Es decir, se avecinan tiempos duros y tenemos que estar preparados. El turismo, no sabemos cuándo volverá, ni cómo volverá, ni qué cantidad de turismo volverá, porque la gente que normalmente viajaba, a lo mejor no tiene el dinero que manejaba antes, igual que nosotros, ¿no? Hombre, lo veo triste y complicado, pero nosotros vamos a salir para adelante. Sonsoles, tenemos aquí detrás de nosotros dos cuadros maravillosos de la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, una foto antigua, otra actual. ¿Para ti qué significa esta ciudad, las Palmas de Gran Canaria? Pues es mi ciudad, es una maravilla. Siempre que bajo a la ciudad, porque yo vivo un poquito más arriba, en Tafira, siempre que bajo digo, qué suerte vivir aquí. No solo en las Palmas, sino en nuestras islas, ¿no? Pero, ¿qué significa? Pues que yo siempre he querido volver a casa, por eso viví fuera una temporada en Madrid, luego en Milán, luego en Nueva York, pero siempre quería volver aquí, siempre. Y sigo pensando lo mismo. Qué lujo vivir aquí, no somos conscientes todavía de dónde vivimos, ni cómo vivimos. Somos súper afortunados. Sonsoles, de verdad, ha sido un gustazo, me quedaría contigo muchísimo más tiempo. Gracias por atendernos en Mírame Televisión Canarias. Esta es tu casa siempre que quieras. Gracias. Un placer. Un beso para todos. Qué rato tan agradable pasamos con Sonsoles Artigas ahí en el Hotel Occidental, en Las Palmas de Gran Canaria. Un beso desde aquí, amiga. Bueno, nosotros tenemos que seguir hablándole de varias historias. Vamos ahora a hablar del mundo de las autocaravanas, porque desde el sector, bueno, pues se quejan de que, a pesar de que las islas son un lugar ideal para el autocaravano, autocaravanismo, pues no hay suficientes lugares para acampar. Por ejemplo, en Tenerife prácticamente no hay ninguno. Vamos a saludar a Jesús Gallardo, que es el presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónomas. Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a su sensacional programa. Gracias. Oye, ¿cuántas autocaravanas hay censadas en Canarias? Pues ahora, en Canarias en general, en Canarias tenemos más de 19.000 autocaravanas. Concretamente, en Santa Cruz de Tenerife, en lo que es toda la isla, tenemos sobre 4.263 autocaravanas, con respecto a las 8.000 casi, que tenemos en Las Palmas. Las Gomeras son menos, de acuerdo, las Gomeras son menos, pero tengo que decirle desde aquí a Las Gomeras que nos tiene que hacer un favor y en las poquitas que hay que no me las eche, que no me las ponga señales en toda la avenida para echármelas, que me las haga un espacio, es lo que yo les digo. Bueno, pero Jesús, ¿qué ocurre? Que hay islas, hay determinados lugares donde ustedes no están teniendo espacio. Creo que también se quejan que un poco hay una imagen de ustedes que pagan todos por unos pocos y que al final las administraciones responsables de que ustedes tengan espacios, pues no todas les ofrecen la calidad o los espacios que ustedes deberían tener. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Dónde está la peor situación de toda Canarias para ustedes? Vamos a ver, la peor situación está en todas las islas. Las administraciones tienen que darse cuenta y contemplar lo que existe en un principio desde el extranjero y la península, lo que da de riqueza diaria a todos los comercios, digo riqueza diaria, a todos los comercios de las localidades de todas las islas. Y por lo tanto, se les debe de dar al menos un espacio, igual que se les da a cualquier otro tipo de actividades. Estos son personas de que compramos nuestra cabana, pagamos nuestros impuestos. Hemos hecho una inversión de más de 50.000 euros y se han quedado en las islas con el beneficio, por supuesto, como no podía ser de otra forma, para las arcas municipales y de gobierno central de aquí también. Entonces, lo que se trata es de que solo se les pide unos espacios, no zonas de acampadas para hacer barbacoas. Eso tiene que ir al interior de campamentos de turismo o bien camping con toda regla. Yo lo que les digo es, en lugar de la vía pública, igual que existe, para cualquier otro vehículo que se les haga estacionamientos, pero por favor, que no se les expulse, porque en la península tenemos más de 900 áreas y aquí no tenemos en todas las islas. Entonces, esto hay que cambiar la visión de futuro del autocaravanismo que vuelvo a decir, genera riqueza para todos los comercios. Por ejemplo, en Tenerife, ¿ustedes se quejan que no hay ni un área para las autocaravanas? Es que esto me cuesta creerlo. No, completa no hay ningún área. Un área en la península normal tiene agua potable, tiene desagüe de gas grises y tiene desagüe de aguas negras, ¿de acuerdo? No le digo ya porque muchísimas tienen también luz gratis, que yo no les voy a pedir ahora mismo luz gratis. Mire, le voy a poner un inciso y permítame, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, he hecho una reunión para que vayan autocaravanistas al comercio y le puedo decir que en Vales yo tengo, que se le han entregado, 5.740 euros que se han gastado los autocaravanistas en comercios de Garachico. Imagínese, solo en un fin de semana. Bueno, pues aquí queda patente esta denuncia, Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma. Muchísimas gracias, suerte en esa lucha. Ayúdennos ustedes que falta nos hace. Ustedes, y por favor, desde La Gomera, les pido, les solicito, si quieren, me pongo así con las manos, pero quiero que por favor hagan espacios a La Gomera y retírenme de toda la calle tan larga que hay, las señales que les expulsan a los autocaravanistas como si fuesen apestados. Por favor, no hagan eso y demos cabida al turismo en La Gomera de autocaravanistas. De verdad, vamos a tomarlos en serio, por favor, hay que tomarlos en serio por parte de la administración porque yo soy un autocaravanista. Para eso están ustedes y el cabildo que es quien me tiene que impulsar y darme la mano ahí que seguro que lo harán. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, hablaba de La Gomera, precisamente la siguiente conexión la teníamos prevista con La Gomera porque desde este lunes se ha comenzado con el trabajo para hacer un inventario de todos los bienes patrimoniales de la isla y por eso hemos querido citar a la consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Gomera, Rosalena García. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Consejera, encantada de saludarle que hace mucho que no la veía, la he visto por teléfono pero estuve con usted en algunas ocasiones en algunas reuniones en La Gomera y no la había vuelto a ver cuando yo trabajaba con Cristina Valido, imagínese, y usted llevaba algún área también que tenía que ver. Bueno, es que me acabo de sorprender porque no caían que era usted. Bueno, consejera, han empezado con este trabajo, con este inventario, ¿es la primera vez o ya se había hecho previamente y ahora están otra vez recapitulando cómo están las cosas en esta materia? Sí, bueno, el catálogo como tal no lo teníamos pero sí que teníamos pues una aproximación de todo el patrimonio, ¿no? De todo lo que hemos localizado y lo que hemos intentado ahora es incrementar y elaborar ese catálogo, catálogo insular que es una oportunidad también para destacar los bienes patrimoniales y los bienes etnográficos. Entendemos que La Gomera en cada rencón puede tener y es muy importante rescatar el patrimonio porque queda ahí, ¿no? Y este catálogo insular va a recoger una buena parte de lo que se ha estado trabajando durante años y eso quizás es una aportación importante para el área de patrimonio y para los gomeros en general y gomeras porque va a recoger todas estas singularidades y todos los aspectos que sean necesarios. Ustedes llevan cuatro años desarrollando el aula insular de folclore. ¿Esto qué supone para la isla? Que imagino que lógicamente en este último año la actividad de alguna manera se ha visto afectada por la pandemia pero en todos estos años que lleva ¿qué significa esto también para el patrimonio de la isla? Lo que se hace desde este aula. Sí, desde luego el aula insular tanto del silbo como del folclore pues han sido importantes una importante labor de rescate porque realmente hay mucha gente que sabe tocar y gente mayor especialmente y sabían tocar pero no damos la oportunidad a los jóvenes y no tan jóvenes que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de hacerlo y con las jaulas hemos llegado a todos los municipios de la isla en donde en este caso el folclore el toque del tambor la chácara el romance o la danza pues han podido aprender este singular baile y singular porque bueno creo que la gomera destaca culturalmente hablando también por muchos aspectos y entre ellos pues creo que la chácara el tambor y el romance tienen un espacio muy importante en la tradición gomera deseo que se estaban viendo afectados por la pandemia pero por ejemplo esta semana están llevando a cabo charlas formativas por ejemplo si en realidad las aulas no se han dejado de impartir porque es una parte educativa y entonces se empezó en el mes de noviembre este año y normalmente empiezan en el mes de octubre finalizan en el mes de junio normalmente hacemos un cierre en junio un poco donde todas las aulas porque llegamos a rincones de la isla como Arure como Alojera como Imada en esta ocasión hoy mismo están en San Sebastián y bueno y es una opción también de tener un encuentro y sobre todo por conocer y mejorar el aprendizaje siempre hay que aprender nunca es tarde para aprender y siempre te queda algo por aprender y creo que si empiezas con un tambor terminarás romanceando y es una opción que cada uno va aprendiendo a medida que las clases van avanzando y el monitor pues va marcando también las pautas de ese aprendizaje Rosalena García felicidades no podemos decir otra cosa por ese trabajo por esa apuesta consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo La Gomera un abrazo buenas tardes muchas gracias a ustedes un saludo a todos nos esperamos en La Gomera cuando quieran estamos por aquí para recibirlos iremos pronto gracias consejera bueno nosotros ahora saben que cada semana tenemos nuestra sección para el cuidado de las mascotas de la mano de nuestro amigo Carlos Millet en Decor Aquarium hoy nuestro compañero David Rodríguez se ha ido hasta allí para hablar con él fíjense de reptiles bienvenidos a todos nuestros telespectadores estamos aquí una semana más en nuestra tienda de animales favoritas de Decor Aquarium en la avenida Venezuela en Tenerife nos acompaña nuestro amigo Carlos ¿qué tal Carlos? pues muy bien pues mira vamos a hablar otra semana más ¿me entiendes? de cositas y en este caso vamos a hablar un poquito de calefacción en reptiles muchas veces la gente preguntará ¿calefacción de reptiles? ¿eso qué es? pues bueno vamos a empezar primeramente por reptiles acuáticos que serían las tortugas o sea las tortugas en Canarias no hibernan no hibernan ¿por qué? porque aquí cuando hace frío que es ahora ¿me entiendes? que hace un poquito de fresquete y demás pero no hace un frío que no te puedes tú ni imaginar para que el animalito pueda hibernar ¿cuál es el problema? que sea letarga y ¿cuál es el problema? que no todos los animales salen del letargo cuando son tortugas jóvenes y demás le cuesta mucho más ¿qué es lo ideal? poner un termostato un termostato es un aparato calefactor ¿de acuerdo? que lo pones debajo de la agüita directamente y la mantienes una temperatura estable de 25 grados con eso ¿qué es lo que vas a estimular? vas a estimular que la tortuga esté mucho más activa que coma mucho más que es lo típico ¿no? es que en invierno come menos en invierno come menos porque el pobre animalito está ahí agazapado como diciendo Dios mío querido ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? es muy importante ¿y para los reptiles terrestres ¿qué alternativa tenemos? para calentar importante si un termostato lo ponemos en el aire está la cosa fastidiada pero para reptiles terrestres como por ejemplo serpientes o iguanas o un montón de reptiles diferentes que tienen los clientes podemos utilizar tanto mantas térmicas que serían este tipo de mantas de aquí que lo que hacen es calentar un poquitito la superficie perfecto después también podríamos utilizar cables calefactores los cables calefactores son utilizados para un montón de cosas tanto para calentar reptiles como para calentar también jaulas ¿me entiendes? aviarios y demás en el cual subir un poquitito más la temperatura como también para los cachorritos ¿de acuerdo? muy importante oye lo ponemos debajo de una mantita o de la colchoneta o lo que fuera estos son unos hilos de calor muy largos muy largos muy largos lo enchufas y vas a notar ¿me entiendes? una calefacción importante y después también tendríamos las calefacciones de ambiente calefacciones de ambiente sería para la zona de aire esto está muy bien para las zonas de suelo y para las zonas de aire ¿el que tenemos? pues mira aquí por ejemplo tenemos una bombilla infrarroja ¿de acuerdo? que es la típica bombilla normal que vemos también en las zonas de masajes y demás ¿ok? cosa que tiende a durar muy poquitito la durabilidad después hay otros tipos de bombilla y para mí esta sería la bombilla favorita que es una bombilla que no es bombilla es una bombilla de cerámica directamente y lo que hace es calentar toda la superficie de aire sin la molestia que en ocasiones tener la luz encendida porque al final todos vamos a dormir con la luz apagada ¿de acuerdo? es muy importante todo este tipo de bombillas no se pueden colocar en cualquier casquillo normal deben de ser casquillos específicos ¿de acuerdo? para productos de un batiaje muy alto ¿me entiendes? y con unas temperaturas muy muy altas aquí por ejemplo he traído este tipo de pantalla ¿de acuerdo? que si te fijas tiene como una pequeña pinza ¿de acuerdo? y directamente tiene un casquillo de cerámica para que no se pueda derretir ni nada por el estilo y para que podamos dirigir el calor a la zona donde nosotros queremos ¿cuál es lo más importante también a la hora de calentar una situación? calentar un terrario o lo que fuera ver y verificar la temperatura que tenemos no nos vale de nada calentar si no verificamos a la temperatura ¿me entiendes? que tenemos con lo cual siempre pues un pequeño termómetro como este para cosas acuáticas o un termómetro digital como este nos puede ayudar nos puede ayudar mucho más siempre importante mira el nombre de tu mascota si puedes buscar el nombre científico en Google en la red mucho mejor y siempre te van a aparecer las características tú las comparas con lo que tienes y ya sabes cómo lo puedes mejorar así todo si tienes dudas pues siempre nos puedes consultar en Decor Aquarium tanto en la página web telefónicamente o casi mejor siempre puedes venir por aquí por la tienda y para todos esos clientes que desean adquirir tus productos y que estén en otras islas ¿tienen alguna forma de... sí, sí, perfecto nosotros hacemos envíos a domicilio para todas las islas canarias pues muchas gracias Carlos por ilustrar a nuestros telespectadores con todas esas cositas que necesitan para cuidar de sus animales y en este caso de los reptiles y a nuestros telespectadores les invito a continuar aquí en la emisión de Mírame Televisión gracias Carlos Mied gracias David Rodríguez el cuidado de las mascotas saben que siempre tenemos que tener el mayor mimo posible con ellas Decor Aquarium en la avenida Venezuela en Santa Cruz de Tenerife y para toda Canarias llegan sus productos a través de su web bueno nos vamos hasta la isla de La Palma porque allí se ha denunciado esta semana un atentado arqueológico de forma aseguran premeditada en el yacimiento del homo muerto en Punta Gorda tenemos ya con nosotros a Miguel Ángel Martín de la asociación Iruene La Palma Miguel Ángel buenas tardes ¿de qué tipo a ver si lo puedo oír un poquito más alto compañeros en Plató casi no lo oigo a ver Miguel Ángel te quería preguntar ¿qué tipo de atentado arqueológico es el que ustedes denuncian que se ha producido ahí? bien el atentado al fin y al cabo fue una invasión de un lugar sagrado un lugar donde hay casoletas hay otras manifestaciones rupestres como grabados donde podemos encontrar antropomorfos figuras geométricas claro es una estación importantísima que no tenía ningún tipo de señalización ni nada y bueno unas personas que se asentaron ahí en el lugar pues se dedicaron a excavar en la roca precisamente donde estaban las casoletas y bueno algunas de ellas ya son irrecuperables ¿se sabe quién puede estar detrás de esta acción? sí ya la guardia civil con la denuncia que se hizo la guardia civil tomó datos de varias personas pero bueno son personas que acampan libremente en sitios que bueno que buscan y tienen una vida así que muy alternativa que se respeta por supuesto yo ahí ya no entro pero que en este caso hicieron un daño que seguramente por desconocimiento pues hicieron un daño irreparable en una plataforma de casoletas creo que se bueno creo que ya lo has dicho que se alertó la guardia civil el alcalde de Punta Gorda Vicente Rodríguez y al inspector de patrimonio del cabildo de La Palma también creo que están informados de la situación ¿qué es lo que ellos les han dicho a ustedes? ¿qué es lo que se va a hacer a partir de ahora con la información que ya tienen? bueno hay un informe que hicimos en su momento hace ya un par de años lo entregamos al ayuntamiento patrimonio ya también tiene conocimiento del tema o sea tanto el alcalde como patrimonio saben ya lo que ha sucedido y sí sabemos que también patrimonio va a actuar al menos en señalizar el lugar y acondicionarlo un poquito a poner información y dar por lo menos señales de la existencia de ese lugar no creo que sea algo muy descabellado hay gente que prefiere ocultar las cosas pero desde luego si se ocultan después nos lamentamos de este tipo de cosas o sea que sí hay una previsto que el cabildo y el ayuntamiento actúen o al menos señalizando el lugar bueno pues cabe esperar que aunque piensan ustedes que probablemente lo han hecho desde el desconocimiento estas personas pues ojalá que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos Miguel Ángel Martín de la asociación Irúene La Palma muchísimas gracias por esta conexión con nosotros un saludo gracias a ustedes un saludo bueno miren nos vamos ahora hasta la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife porque allí víctima precisamente de las consecuencias económicas de la pandemia hay un hombre que ha tenido que optar por vivir dentro de su vehículo mi compañera Lidia Arias ha estado con él Antonio Jiménez lleva viviendo desde hace nueve meses en su coche en las Teresitas en Tenerife porque a raíz de la pandemia perdió su trabajo su casa y se quedó en la calle Antonio es una de las 800 mil personas en Canarias que está en riesgo de pobreza o exclusión social me considero una persona sin hogar y lo que quiero hacer es romper los estereotipos que hay y los perjuicios con las personas sin techo comienza la pandemia y ahí donde empieza mi hoja de ruta me quedo sin trabajo pierdo la casa me encuentro en plena pandemia con dos maletas Antonio Jiménez quiere romper con los estereotipos que se tienen de las personas sin hogar Antonio era camarero titulado en la escuela de hostelería fundación cruzcampo pero el coronavirus cambió su vida por completo estoy pidiendo ayuda a todas las autoridades no hay nadie me da rabia de verdad porque en plena pandemia con alta fiebre estaba pidiendo ayuda y pasaban los tanques y decían que todo el mundo se quedase en casa que me la van por nosotros yo estaba pidiendo auxilio dentro del coche todavía continúo estando aquí solicitando unos informes sobre mi situación y todavía la estoy esperando Antonio denuncia que el único recurso que le proporcionó asilo fue el pabellón Kiko Cabrera sin embargo terminó abandonando el recinto lo primero que me dijeron es que si no me interesaba en plena pandemia nos decían a todos que ahí teníamos la puerta en plena pandemia cada vez que se hacía una reunión que ahí teníamos la puerta bien que es lo que ocurre que como yo estaba ya decidido decidido para pedir ese libro de reclamaciones quiero pensar que es así alguien le da una orden a uno de los cuidadores y un cuidador me dice está usted expulsado por una falta grave ¿perdó? sí está usted expulsado por una falta grave total me abrió me habló impulsivamente agarré mis cosas y me marché nuevamente al vehículo cuando yo me informo que falta grave es la que yo he cometido ponen los informes que yo he abandonado recursos a mí me dicen tengo una falta grave y en los informes consta que he abandonado recursos quiero entender que no es un caso aislado porque con todos los compañeros que he hablado sin hogar le han pasado lo mismo le han expulsado y luego han dicho que ha abandonado recursos tuve que volver nuevamente al coche para refugiarme como un salvavidas más de 130 familias en esta situación en Canarias piden a las administraciones que se impulsen políticas sociales para las personas sin hogar en primer lugar solicitarles de manera urgente en situ ante la problemática de las personas sin hogar que no es como se ha pintado que se eleje de medidas paliativas que las medidas paliativas no sirven para nada quiero una solución in situ para que no crezca la hemeroteca que ya tenemos desde el año 2007 a fecha de hoy de fallecidos sin hogarismo ruego por favor se intervenga in situ es la denuncia que nuestras cámaras grabaron en la zona de la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife miren y ahora me gustaría contarles que la fundación CEPSA sigue trabajando en su objetivo de reforzar su responsabilidad voluntaria con la sociedad canaria impulsando iniciativas que ayudan a las personas la fundación ha impulsado 40 actuaciones de ámbito social científico educativo medioambiental cultural y deportivo a las que destinó una inversión de 309.421 euros y que consiguieron llegar a más de 48.700 canarios los premios al valor social siguen perfilándose como una acción clave de la fundación y en esta última edición se repartieron 60.000 euros para las puestas en marcha de cinco proyectos sociales las circunstancias generadas por la COVID-19 han hecho que se preste mayor importancia a las donaciones del Banco de Alimentos de Tenerife y de Las Palmas por ello la fundación CEPSA participó ustedes lo recordarán en el telemaratón solidario especial que Mírame Televisión realizó el pasado mes de diciembre también la fundación apuesta por la ciencia y la innovación además de la cultura y lo ha hecho colaborando con la Universidad de La Laguna con la puesta en marcha de su primer doctorado industrial y la creación de los premios fin de grado y fin de máster de la cátedra como también están colaborando con el proyecto estudiantil TEI de SAT la fundación CEPSA apuesta por la conservación del medio ambiente a través de acciones desarrolladas por la fundación Santa Cruz Sostenible y también apuesta por el ámbito deportivo a través de la fundación CEPSA Club Baloncesto Santa Cruz con el objetivo de reforzar su responsabilidad voluntaria con la sociedad canaria a través del programa de voluntariado los empleados realizaron durante el confinamiento acompañamiento a mayores de manera telefónica y también mediante cartas con todas estas acciones la fundación CEPSA pretende seguir impulsando iniciativas que ayuden y mejoren la vida de los canarios así que desde aquí nuestro agradecimiento en la parte que nos toca también por esa colaboración que la fundación CEPSA por ejemplo tenía con esta casa en la organización de la edición el pasado mes de diciembre recordarán ustedes con todo el esfuerzo con todas las medidas de seguridad para que no hubiesen contagios contra la COVID tuvimos esa colaboración de la fundación CEPSA y salió todo afortunadamente muy bien gracias sobre todo también a la solidaridad de toda la sociedad canaria nos vamos ya hasta la isla de Lanzarote porque allí ya me espera Josué Sedrés que es un lanzaroteño que fue víctima de una agresión homófoba en la isla de Tenerife en el año 2019 su agresor ya ha salido de prisión y el joven asegura que no ha tenido apoyo de la administración Josué Sedrés buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes bueno lo primero que te quiero preguntar muchos ya conocemos cómo fue aquella agresión porque se publicó en los medios también en aquel momento pero para los espectadores que puedan no recordarlo ahora brevemente me gustaría que nos contaras qué fue lo que ocurrió aquel día pues mira de ese día estaba solo puedo contar que estaba con mi perro estaba con mi perro y mi marido en el veterinario y nada pues mientras estaba en la farmacia esperando a comprarle el medicamento al peludo pues este hombre se me acercó por atrás y sin más ni menos me empezó a insultar y demás hasta que llegó a las manos de agredirme con un cuchillo de sierra bueno estamos viendo en imágenes la cicatriz que te dejó en aquel momento en el cuello no es la única secuela tú has tenido que recibir apoyo psicológico y psiquiátrico a raíz de esa agresión hombre yo sinceramente como siempre digo es decir toda persona sabemos que la agresión física es lo de menos es decir una agresión física que te pueden dar un puñetazo o demás que no es decir con esto no estoy diciendo que esté ni bien ni mal vamos a ver eso es lo de menos porque la agresión física como estoy diciendo se va lo psicológico es lo que queda y si es verdad estoy con tratamientos psiquiátricos desde hace ya unos meses y con ayuda psicológica por privado porque por parte de la administración no he recibido ningún tipo de ayuda ¿a qué administración te refieres? ¿por qué administración te sientes abandonado tú después de lo que te ha pasado? judicial la judicial en ningún momento pues nadie yo Josué mira te vamos a poner en manos de psicólogo es decir es más también pedí un abogado de oficio me dijeron que no me hacía falta porque en este caso yo era la víctima y me entero después de un año que se celebra el juicio sin mí y que no me llamaron porque no tenía abogado cuando yo previamente lo intenté solicitar bueno hay que decir que a día de hoy tu agresor está en libertad y yo no sé si es ¿qué te faltaría a ti para intentar pasar página desde toda esta situación? lo que me falta a mí para intentar pasar la situación es que no se vuelva a repetir ningún acto así es decir que yo no sé qué tipo de pensamiento tenían los jueces ese día que para intentar acabar con una vida de una persona se le deje en libertad se le deje con unos cargos que me tiene que pagar 3.700 euros por todo el daño ocasionado y me tiene que estar pagando 100 euros al mes durante 3 años y 7 meses mientras este hombre está en la calle yo estoy con ayuda psiquiátrica sabemos todos cómo está la situación ahora en la sanidad y me tengo que estar buscando ayuda psicológica por la parte privada con lo cual 3.700 euros intentándome curar yo psicológicamente pues vamos que más lo que a mí me preocupa y tanto a mí como a mi familia es que mi agresor el que me intentó quitar la vida está puesto en libertad bueno Josué gracias por compartir con nosotros esto yo creo que es importante ponerle voz que se sepa y por supuesto que esto son cosas bueno más allá de que por supuesto la violencia no está justificada de ninguna de las maneras en ninguna de sus expresiones es que ya sobra decir nada con el tema de la homofobia además estas personas viven en otro siglo y en otra realidad paralela o sea que no hace falta añadir nada más te mandamos un abrazo desde aquí gracias bueno y seguimos en lanzarote porque también ya saben que pueden descubrir Marte visitando la isla de los volcanes y sus montañas del fuego es la propuesta de la federación turística de lanzarote que ha lanzado a agencias de viajes y turoperadores la federación se ha alegrado como no puede ser de otra manera de la denominación de Timanfaya la zona de Marte en la que aterrizó hace algunos días lo recordarán ustedes el robot geólogo Perseverance así que les invito a que disfruten con nosotros de este vídeo con él nos vamos unos minutitos a publicidad no se vayan porque a la vuelta volvemos con más invitados reforzará el conocimiento de lanzarote y asocia a la isla a un acontecimiento científico de gran importancia mediática me parece muy importante para nuestra imagen internacional nos obliga a reflexionar una vez más sobre lo extraordinario lo único e irrepetible que es nuestro paisaje que nos convierten en un destino inimitable de pinotámonos e invertir a la misma Itaán la misma la misma negativa de max producto con tras en el todo ร ¡Gracias! 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 Salpicar con imágenes de Agüímez, que es sin duda una de las perlas de Gran Canaria, con un casco histórico envidiable, con una zona de costa en Arinaga, que es una delicia, que yo creo que soy de los que defiende que en los últimos años ha mejorado muchísimo y que da gusto estar por allí. En definitiva, alcalde, el municipio sabemos que bonito es. La cuestión es, en estos momentos de pandemia, cómo está haciendo frente el pequeño y mediano empresario de Agüímez a las consecuencias de la crisis sanitaria. Bueno, la verdad es que están las dificultades genéricas en todos los lados, pero es verdad que creo que en el municipio el impacto de la pandemia asociado al turismo, hay muchas empresas instaladas en el municipio de Agüímez que dependen íntegramente de su facturación del sur, que lo están sufriendo mucho más, pero el resto, el pequeño y mediano empresario, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad y alguna que otra medida por parte local y las que hayan planteado el cabildo del gobierno de Canarias, estamos escapando, deseando que esto se supere, deseando que acabe de una vez, pero bueno, con mucho esfuerzo. Hablo de las pequeñas y medianas empresas, pero también, ojo, Agüímez tiene uno de los espacios industriales referente más importantes de Canarias e incluso de España, alcalde. Sí, el espacio más importante en superficie en Canarias, en el número total de empresas instaladas y en el número de trabajadores que dependen directamente, así como el Producto Interior Bruto. Y por eso lo que decía, que la parte más vinculada estrictamente con la dotación de recursos al turismo ha resentido su facturación en torno al 50-60%, gracias a los ERTE que han permitido a estas empresas importantes sobrevivir, pero bueno, ese espacio industrial alberga otro tipo de actividades que sí se han podido mantener con sufrimiento, pero lo siguen manteniendo. El sector de la cultura, también ustedes desde el consistorio de Agüímez apuestan por él porque en los próximos cuatro meses van a tener hasta 18 actividades de música, teatro, danza. Qué importante, alcalde, que el sector de la cultura ha pedido SOS, aquí ustedes les han escuchado. Siempre, ha sido una bandera desde el trabajo de la corporación. Siempre hemos considerado desde las primeras legislaturas que la cultura es el elemento trascendental para cambiar la realidad y por lo tanto como un elemento de desarrollo personal lo apostamos por él. Y en este caso hemos buscado la fórmula cumpliendo estrictamente y a rajatabla con las medidas sanitarias para que pueda ser compatible el desempeño de actividades culturales con el cumplimiento de la normativa. Por eso son esa programación cuatrimestral que nos permite poder ofertar, encima con novedades en cuanto a precios, de asistencia, animando a la ciudadanía a participar, esos 18 espectáculos. Alcalde, todo esto suena muy bien, pero yo no sé si sus vecinos de Arinaga, de Cruces de Arinaga, de otros núcleos de Agüímez, todos están satisfechos o hay las típicas quejas, oiga, oiga, alcalde, que todo va para el casco, lo que dicen en otros pueblos, aquí, ¿se encuentra usted con eso o tiene todo repartidito? No, no, pasa exactamente igual. Ah, bueno, independientemente de que intentamos repartir, pero es lo que siempre es, en general la gente sabe que hay un concepto de defensa del servicio, independientemente de que sea en el casco, en la costa o en el cruce. Todos los barrios, desde el más pequeño al mayor, tienen espacios deportivos, espacios culturales, locales de reuniones, la infraestructura básica fundamental, saneamiento, agua, red viaria, alumbrado, es exactamente la misma. Por lo tanto, lo que intentamos siempre es ir ofertando la misma calidad de servicio en cada uno de los barrios, independientemente de que siempre hay un grupo de personas que puede entender que se apuesta más por un lado que por otro, pero en absoluto. Le pillamos ahora en el año en el que usted también es presidente de la mancomunidad de municipios del sureste de Gran Canaria. Creo que están apostando fuerte, entre otras cosas, por las medidas medioambientales en esta mancomunidad. Siempre ha sido un referente. La mancomunidad se crea para solventar un problema estructural en esta comarca, en Ingenio Santa Lucía y Agüímez, que era el agua. Dependíamos absolutamente de este elemento. Y a partir de ahí se ha sido más ambicioso. Somos un referente, además con reconocimiento internacional, en cuanto a la gestión del ciclo global del agua, desde la producción al reciclado del agua. Y además hemos añadido, intentando trasladar el concepto de economía de escala, otros servicios a la propia mancomunidad, como es la gestión de residuos, el mantenimiento del hombrado público. Y en la gestión de residuos, también dentro del plan estratégico de desarrollo sostenible de la comarca del sureste, uno de los objetivos tiene que ver con la gestión de los residuos. Y somos también pioneros en materia de gestión de residuos. Y las cifras de recogida selectiva de residuos están a niveles superiores a la media de Canarias también. Hablando de más temáticas, estamos a la vuelta de la esquina, alcalde, de la celebración diferente, por supuesto, este año del 8 de marzo, el Pleno Municipal aprobó una declaración institucional por la igualdad. Qué importante es que todas las administraciones, también los ayuntamientos, den un paso adelante con seguir dando la lucha con esto. Más si cabe este año, en el que independientemente de que pueda haber algunas manifestaciones, lo lógico parece, la propia Ministra de Sanidad ha dicho que no ha lugar a acudir a manifestaciones, pero se puede hacer de otra manera el reivindicar el 8M. Sí, nosotros además, yo creo que además debe ser la responsabilidad. Esa defensa no tiene color político, no puede plantearse desde el ámbito ideológico, sino desde el ámbito del sentido común y de la etapa en la que vivimos, del siglo XXI. Por eso, la moción que aprobamos en el Pleno se elabora con la participación de todos los grupos representantes en el Pleno, de todas las tendencias ideológicas, y además haremos la lectura del manifiesto con la presencia de todas las sensibilidades. Y es una obligación ya no sólo de la sociedad, sino de todas las administraciones públicas, seguir insistiendo, luchando por acabar de una vez con esa discriminación en aquellos sitios donde pueda existir. ¿Qué grandes proyectos tenía WIMES y tenían ustedes desde el grupo de gobierno en mente para el municipio antes de la pandemia? Y no sé si ahora con el impacto de la pandemia los van a poder mantener, se van a tener que retrasar. Proyectos importantes por diferenciarlos desde el ámbito social, desde el ámbito de las infraestructuras. Hay un ambiciosísimo plan de infraestructuras para esta legislatura. Nos pueden ayudar si el gobierno central también prorroga la suspensión de las normas fiscales para ejercicios 22 y 23, cosa que estamos pidiendo desde el ámbito de la FECAM y el municipalismo a nivel nacional. Y en esas infraestructuras, pues, dotaciones que en algunos casos mejoran, renuevan y actualizan las existentes. Y en otros son nuevas infraestructuras que tienen que ver con conectividad de los núcleos, con mejoras de aparcamiento, mejoras de espacios públicos, parques urbanos, mejoras de espacios destinados al ocio infantil. Y en el ámbito social tiene mucho que ver también en la dinamización de actividades. Desgraciadamente, la limitación de la posibilidad de que los colectivos puedan estar desarrollando su actividad supone un problema importante porque Agüemes siempre se ha caracterizado por participación. Por ponerte un ejemplo, la gente del casco, la población del casco, estamos en torno a casi 8.000 habitantes. Y existen 15 colectivos murgueros, o sea, 15 murgas o colectivos que tienen que ver. Lo digo por hacernos y a eso se le suman ocupaciones folclóricas, teatro, culturales. O sea, hay una capacidad de actividad que se ha visto mermada. Yo creo que ese es uno de los objetivos que más se ha resentido porque se tenía también previsto el desarrollo de actividades asociadas a la propia actividad de esos grupos. Y en el ámbito, principalmente, por eso son los grandes proyectos. Al final es mejora de la calidad de vida y eso va siempre asociado a una mejora de las infraestructuras y, por otro lado, que se llene de actividad todas esas infraestructuras que se desarrollan. Alcalde, me imagino que aquí, como en otros municipios de Canarias, en el área de servicios sociales han notado el aumento importante de solicitudes de prestación, de ayuda, de apoyo por parte del ayuntamiento. Me gustaría que me confirme si es así, en qué cantidad y si el ayuntamiento está preparado para hacer frente a lo que todavía pueda venir por delante. Sin ninguna duda, además lo hemos dicho en otras ocasiones, es una prioridad. Siempre, al igual que comenté antes lo de la cultura, el aspecto por encima de la cultura está la asistencia social. Se trata de garantizar las condiciones mínimas de supervivencia de la sociedad. Tenemos recursos suficientes, se dotan los presupuestos propios con recursos suficientes. Hemos crecido de forma importante exponencial en los últimos cinco o seis años, con más del 100% de los recursos destinados. Y sí es verdad que en el ejercicio 20, con la aparición de la pandemia, hemos aumentado la atención social en más de un 30% de ayuda directa. Pero para el ejercicio corriente no tendremos ningún problema a la hora de plantear cualquier modificación para poder hacer frente a esta realidad. Alcalde, seis años ya al frente de la Alcaldía, pero su formación en Rocaguairo, toda la democracia gobernando en Agüimello. No sé si son ustedes el único caso en Canarias, de los pocos de España. ¿Esto cómo se consigue? De los pocos de España y como grupo independiente, seguro. ¿Y como grupo independiente? Porque nace parte de la voluntad de un grupo de jóvenes en los años 77, 78, 79, de transformar el municipio, de romper no solo con la dictadura anterior, sino de gestionar lo que decíamos antes, de llevar a todos los barrios servicios y que no se centraran exclusivamente en el casco. Pues ese grupo ganó la primera legislatura, sorprendentemente, nadie apostaba por ese grupo de jóvenes, y consecutivamente, con los años, cada uno de los procesos electorales se ha ganado con mayoría absoluta. Y la continuidad yo creo que también ha permitido demostrar que la planificación no se tiene que hacer con visión cortoplacista, a cuatro años, sino con la proyección necesaria. Y eso se hizo desde el primer momento. Se pensó en la mejora de los servicios y no en el ámbito de la necesidad de volver o no a gobernar, sino de solventar los problemas reales que existieron. Yo creo, no conozco otra referencia, pero bueno, seguimos contando con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y entendiendo que somos la representación de los ciudadanos. O sea, no nos sentimos los dueños de las ideas ni del municipio, sino que intentamos, con honestidad, con transparencia, con mucho trabajo, con consultas permanentes a la sociedad, escuchando lo que se demanda de cada uno de los barrios, puede transformar la realidad mejorándola. Oscar Hernández, muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí en su municipio. Además, sabe que esta televisión es un poco de Agüime, porque el director y fundador nació en este pueblo y por aquí, detrás de estas casas, está la casa de su familia, donde él viene a pasar las navidades y varias épocas del año. Así que, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. También, bueno, por mostrar un poquito de Agüime. Gracias. La Villa de Agüime es un auténtico placer pasear por sus calles. Si algunos de ustedes no lo han podido hacer, les recomiendo que desde que puedan, se escapen allí, tanto por las calles del Casco como por Ariraga. Son mis sitios más especiales de Agüime. Les recomiendo que vayan, pero hay muchos más rincones. Merece la pena. Miren, este viernes, 5 de marzo, se van a cumplir 15 años desde que naciera AMATE, la Asociación de Mujeres contra el Cáncer de Mama de Tenerife. Y esos 15 años, la mujer que ha estado al frente, siempre apoyada por otras tantas, por supuesto, pero presidiendo esta asociación, ha sido mi queridísima amiga, María del Carmen Bonfante. ¿Cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí. Ya sabes que aquí me gusta mucho venir, porque hay un montón de amigos. Bueno, qué alegría verte, qué alegría estar contigo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, de verdad. Bueno, es que ahora con esto de la pandemia, hace mucho tiempo que no nos vemos nadie a nadie, ¿no? Por las redes, por la tele, pero poco más. Oye, María del Carmen, antes de nada, quiero preguntarte cómo estás tú, antes de hablar del aniversario. Bien. Oye, estoy bien. He pasado este año con otra quimio, con otra radio, con otro cáncer, el cuarto. Pero ha sido duro, muy duro, porque no me lo esperaba después de diez años. Esa ha sido... No me imaginaba que volvería a caer. Y es de los duros, de los malos, de los peores. Pero aquí estoy. Yo he pasado la quimio, que ha sido muy fuerte. Luego la radioterapia, todo lo demás. Y aquí estoy yo, demostrando que se puede seguir. Hace diez años que te diagnosticaban tu primer... Segundo, ¿no? Tu segundo cáncer. Hace diez años fue el tercero. El tercero y último. Y el cuarto ha sido ahora, en el enero. Y el cuarto ha sido ahora, diez años después, que tú ya esto... Yo ya no me imaginaba que iba a caer otra vez. Ahí estamos siempre. Bueno, siempre luchando al frente de este colectivo. ¿Cómo surgió, cómo fueron aquellos inicios hace quince años de Amate? ¿Cómo nació todo? Pues imagínate, cuatro o cinco mujeres que nos conocimos cuando estábamos en la quimio y en la radio. Estábamos allí, pues conversábamos. Nos tomábamos el café después y todo eso. Y vimos que no teníamos en la sociedad lo que nosotros estábamos demandando. Había mucha lista de espera para todo. Tenía todo el mundo que esperar. Y dijimos, mira, ahora es el momento de empezar a hacer lo que nosotros quisiéramos haber tenido para que las que vengan después lo tengan. Eso era nuestro sueño. Para que no tengan esa falta de atención las próximas en venir, las futuras pacientes de cáncer de mama. Y así empezamos. En el centro del voluntariado nos dejaron allí un huequito chiquito, una mesa y un boli y un cuaderno y ahí empezamos a ver qué hacíamos. Sin tener ni idea de nada de esto, nada más que sabíamos de sobra lo que íbamos a hacer. Lo sabíamos de sobra, lo que necesitábamos conseguir. Eso lo teníamos muy claro todos. Y así empezamos. Sin dinero, sin un duro, poniendo dinero nosotros en nuestro bolsillo. Sin una subvención, lógicamente, los seis meses con un trabajador social gratuito, voluntario, con un psicólogo voluntario. Ahí empezaron a apoyarnos y ya a partir de los seis meses, una vez, pues, un día me fui a ver a doña Cristina Valido, en plan de no puedo más, necesito pagarles, me da mucha pena que estas pobres no cobren nada. Y fue la primera subvención. Y eso fue el impulso. Ahí ya no paramos. Ahí fue el principio y ahí empezamos. Las cinco mujeres que entonces empezábamos en el año de 2006, pues hoy tenemos diez sedes, diez en Santa Cruz, en Tenerife, en Tenerife, en La Palma, y empezamos ya, ya hemos empezado en La Gomera y pronto en El Hierro. Madre mía. De aquellas cinco mujeres, ¿a cuántas hoy? No sé si las tienen contabilizadas, ¿cuántas son? Pero bueno, porque ya no son mujeres, mujeres, hombres, familias, que les apoyan, que les arropan, que están con ustedes y qué importante, para cuando, y qué diferencia, para cuando llega esa noticia, en una consulta, en la que te anuncian, te informan de que tienes un cáncer de mama, que exista una entidad como ustedes, que tienen, le ponen un abanico enorme delante de asesoramiento, de tranquila, ahora te va a pasar esto, luego esto, cuenta con nosotras en esto, tenemos estas compañeras que han pasado por esta situación, habla con ellas. Exactamente. Eso, qué fundamental, tú que no tuviste eso, hace 15 años. No, yo no lo tuve. O hace antes, cuando tuviste tu primer cáncer de mama, qué importante tener eso hoy, qué importante que las personas que nos están oyendo, cuando, ni Dios lo quiera, esa noticia llegue algún día, acudan a las asociaciones que están para eso, ¿no? Sí, exactamente. Yo cuando, normalmente ahora todos los días son dos o tres diarias las que llegan nuevas. Es una cosa tremenda lo que está llegando. Y gente muy joven, muy joven. Pero ha aumentado entonces la incidencia de... Muchísimo. Este año ha aumentado bastante, casi el más del 20%, y cada año va subiendo. Y ya te digo, una cada ocho mujeres aquí en Canarias, pero es que los vemos cómo van llegando y cómo también las metástasis, que también hay el 30% de las mujeres afectadas, luego tendrán metástasis alguna vez en su vida, que también van llegando, después también se nos va juntando todo esto y trabajamos con todo. Entonces, lógicamente, cuando una persona viene aquí, me acaban de diagnosticar, no es que no puedo ni contarlo. Tengo algo en el pecho, tengo algo en la mama, ni te cuenta cáncer. La palabra cáncer no la quiere ni decir nada. Es tabú. Entonces, cuando pasa y empieza a ver, a hablar con nosotros, a ver, yo llevo 20 años, la otra lleva 15, la otra lleva 16, mira, ves, tal, y empieza a sonreír, ya empieza a sonreír. Ah, sí, tú estás aquí, sí, mira, he pasado por esto y por esto, pero estoy aquí. Y tú también, y dentro de dos años, o dentro de un año, vendrás aquí y me dirás, hace un año que lo pasé y hoy estoy bien. Y ese es un camino que tienes que pensar, en esa esperanza. El camino no es fácil, nadie te va a decir que es fácil, pero ya verás cómo lo vas a conseguir y me lo vas a venir a contar como vienen todas. Por fin, ya estoy bien. Qué importante, qué importante la labor que hacen y qué importante también concienciar, que es otro de los objetivos fundamentales que ustedes tienen, del diagnóstico precoz, de no dejarse dormir con eso y Maricarmen, este año, con todo lo que ha conllevado aparejado la pandemia, puede ser un año nefasto para eso, porque hay mucha gente que se esté dejando ir y que no haya acudido a las mamografías y se estarán retrasando diagnósticos de posibles cánceres de mama en Canadá. Sí, ese ha sido muy complicado. Primero, porque esas personas que han recibido la carta de que tienen que pase la mamografía, no quieren ir a los hospitales, no quieren pasar por allí. Total, estoy bien, no me duele nada para qué voy a ir. Y han ido dejándolo. Y de pronto han acudido todas y se ha descubierto que estas personas que ya estaban mal hace un año pues ahora están peor, lógicamente, porque no fueron al médico. Y luego las consultas, los tratamientos, las consultas por teléfono con el oncólogo, ha sido muy duro. Todo el mundo decía, es que me llama el oncólogo, me dice, ¿estás bien? ¿O tienes que venir a hacerte tal cosa? Y esto es tan frío, tan frío, que no puedas estar acompañada, no te dejan prácticamente entrar en las consultas con un familiar. Recibes la noticia, ha sido muy duro, muy duro en todos los aspectos. ¿Por qué lo sé? Porque ha aumentado el caso de personas que están en psicología ahora. En las psicólogas han aumentado su trabajo un 30%, porque las mujeres lo han pasado muy mal. Y como llevan esperando tanto tiempo, ahora también, que se ha retrasado, cuando una persona es diagnosticada, antes era al mes, estaban dando una respuesta. Hablo de la residencia de Candelaria, que es donde más o menos estamos más. y ahora son dos hasta tres meses. Eso no sabe nadie. Nadie sabe. Yo lo puedo decir por experiencia, lo duro que es, día y noche, viendo como eso crece y esperan a que te llamen para quitártelo. Porque solo queremos que nos lo quiten. Quítenlo, después ya no lo darán más adelante cuando sea, pero quítenlo, por favor. No podemos vivir con eso. Y los médicos te dicen, total por 15 días, total un mes, no saben lo que es eso, no saben lo durísimo que es. No solo ustedes, también han concienciado en los últimos años de la importancia de que es no olvidarse que el cáncer de mama no solamente es un problema de las mujeres, hay hombres que padecen el cáncer de mama. Sí, algunos se han atrevido a venir, pocos, normalmente son por teléfono, por internet, siguen considerando una enfermedad de mujeres, cosa que no entendemos, porque tienen mamas igual que nosotros, somos todos mamíferos, creo yo. Pero bueno, ellos piensan que son enfermedades de mujeres. Y han venido muchos chicos jóvenes también, que nos ha tocado, ellas vienen muy desconcertadas porque no pensaban jamás que ese bulto o esa cicatriz que tienen en la mama fuera un cáncer de mama. Y lo han dejado, porque eso qué es, eso es un pelo enconado, es cualquier cosa. No les da importancia porque no hay información, en la calle no hay, no se habla de eso. Nadie sabe que un hombre puede tener cáncer de mama. No tienes. Como son pocos, pues no hay una divulgación efectiva. Nosotros vamos por los institutos y se lo comentamos a los chicos. y los chicos ven y hacen la autoexploración igual que nosotras, es la misma autoexploración. Y los niños, los chicos y las chicas lo hacen y ven que tienen que comprobar lo mismo, sin miedo. Sin miedo, como tienes que comprobar y tienes que ir al dentista y si ves bien o cualquier otra cosa. Tienes que estar pendiente de tu cuerpo pero no obsesivamente. Y eso es, le enseñamos a los chicos que también existe el cáncer de mama en hombres. ¿cómo van a celebrar este 15 aniversario dentro de todas las restricciones que hay? Sí, nosotros nuestra ilusión había sido una buena cena en un sitio maravilloso, con los premios a todas las personas que han colaborado con nosotros. Hubiera sido un día muy especial pero no va a ser especial igualmente porque son 15 años de mucho, muchas horas que le hemos robado a la familia, las voluntarias. Yo a mí hablo como miembro de la Junta Directiva y los voluntariados. Hemos echado muchas horas allí con mucha ilusión y estamos muy orgullosas de haber llegado a los 15 años con esa plantilla de 24 personas y dicen ¿por qué tienes 24 personas? Porque hay que ir a los 10 sitios a atender a las mujeres en sus pueblos porque hay muchas que no pueden moverse. Mari Carmen, de verdad, felicidades, gracias por esa labor que desarrollan, sigan luchando, hay cantera ya, ¿no? O sea que yo te veo a ti y tú como tienes mucha mecha a mí me da que tú eres presidenta vitalicia, ¿no? Espero que salga y salgan unas cuantas por ahí y yo cojo tú ahí al relevo y sigo para adelante y yo ahí de apoyo. Y hablemos de la carrera donde estamos ahora, la carrera virtual de la mujer. Efectivamente. ¿Y esa cuándo va a ser? Estamos ya en ello todo el mes, se ha ampliado hasta el 8 de marzo como no ha podido ser tampoco. Pedro de Cella de La Laguna lo organizó y nosotros lo estamos haciendo virtualmente. Cualquier persona que quiera correr con los amigos, con la familia, con la mascota o andar, se compra la camiseta de la carrera de la mujer y nos mandan el vídeo y tenemos muchísimo, muchísimo, como siempre la gente generosa, como siempre, muy generosa. Maravilloso. Bueno, saben que en esta casa también nosotros estamos a disposición para todo lo que necesiten y es siempre un placer compartir un tiempito contigo y una conversación porque eres un ejemplo fantástico de ese faro de luz que mucha gente necesita y muchos tenemos que aprender de ti. Muchas gracias, María Carmen. Gracias a ustedes siempre por estar aquí. Yo por venir aquí me encanta estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, y nosotros ya hemos llegado al final del programa de hoy. Hoy nos vamos a despedir también con nuestro pequeño homenaje desde aquí al cantante Alex Casademunt de Operación Triunfo 1 que, como sabrán ya, ayer fallecía víctima de un accidente de tráfico en Mataró.